¡Tenemos un invitado de lujo! No todos los días son tan importantes como el día de hoy. Hoy, es más, voy a ser bien sincero. Este individuo, yo vine a escuchar de él por primera vez porque yo soy un morón. Irresponsablemente. Un estúpido, y obviamente no estoy hablando de Samito Santana. Bueno, hace como un año fue la primera vez que yo escuché su nombre. Y este fin de semana, como diría el gran arcángel, se dejó sentir. Se dejó sentir en un combate que definitivamente no olvidaremos. En un combate que lo que se está diciendo en la calle es que ha reavivado una riña que ha trascendido generaciones. La riña boxística entre México y Puerto Rico. Y lo voy a presentar en breve. Pero antes, quiero darle las gracias al dispensario que está comandando en el área de Cupay. Me refiero, por supuesto, a Buds. Sigue a Buds en Instagram como Buds Puerto Rico. Y estamos hablando de un dispensario que obviamente trabaja todo tipo de flores, sativa, indica. Tienen una manera bien particular de verdad, de organizar las diferentes flores. Pero también trabajan artefactos para medicarse y una línea de moda. Síguelo en Buds Puerto Rico y visítalo en la avenida Winston Churchill en Cupay. Gracias al curio también de A Plus by Andino, la tienda virtual que rompe con los esquemas de todo. Accesarios para celulares, iPhones, covers para iPhone, covers para tu Airpods, cinturones para los iWatches. Un sinnúmero de productos. Hay hasta para lavar tu carro. Entra ahora a A Plus by Andino y triunfarás. Gracias a los mejores calzoncillos del mundo, los calzoncillos grana. Aquí en pantalla pueden ver los dos nuevos diseños. Accede ahora a granapr.com y triunfarás en la vida. Y finalmente, este episodio ha sido traído a ustedes por Aeronet. Tú que necesitas internet porque hoy en día todo el mundo necesita internet. No tengas una porquería internet. Si tú eres como yo, un tipo que sube contenido. Si tú eres como yo, un tipo que baja mucho contenido. Si tú eres como yo, un gamer. Es más, si tú eres como yo, tú eres un triunfador. Te mereces Aeronet. Accede ahora a aeronetpr.com. Ok. Señoras y señores, quiero que recibamos todo el mundo aquí en el estudio con un fuerte aplauso a un tipo que llevo toda la semana. He hablado de él con todos los podcast que he grabado. Recibamos con un fuerte aplauso a Christopher Pitufo. ¡Pitufo! 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 Cabrón, te voy a decir algo y yo me imagino que esta conversación tú la has tenido toda la puta semana. Yo nunca, digo cabrón, en realidad yo soy un ignorante de boxeo, por eso es que yo siempre traigo a Samito para yo no lucir tan mal. Pero yo nunca había estado tan orgulloso de una derrota, cabrón. ¿Tú percibes eso? Mira, yo estoy bien orgulloso del trabajo que se hizo. Trabajamos, hicimos el plan como al 100%. No salíamos con la victoria obviamente, pero me siento orgulloso porque el 98% de los comentarios negativos o positivos... ¿Te la dan? Dacho, sí, mano, y me siento bien. Se ha trabajado para esto. Y más se siente, mejor se siente cuando no te la daban o no creyeron en ti y al fin y al cabo has llegado al punto que, mano, este chamacito del campo, de Barranquita, nadie lo conocía. O sea, caminaba para el gimnasio, este... ¿Qué edad tú tienes? 26. Ajá, ¿tu mamá qué? Mi mamá me llevaba a mí al albergo olímpico prácticamente sin gasolina, papi. O sea, nosotros nos vivimos estragos. En realidad fue una carrera bien difícil empezando y hasta el sol de ahí, pues, gracias a Dios, pues, tengo el respeto de los fanáticos. Voy a poner aquí un video que está en tu Instagram, que en realidad es el primer contenido que vemos de tus expresiones post-pelea. Chequense esto y de paso sigan a Pitufo como Real Pitufo Díaz, ¿verdad? Real Pitufo Díaz. Chequense esto. Bueno, mi gente, acabo de ver la pelea. Verdad, mi gente, no me quedan las palabras y el orgullo tan grande en mi corazón de ver el porqué de tanto la polla, aunque fue la derrota, el ver de porqué tanta gente me dice que volvía a vivir boxeo boricua de lo que no se veía ya. O sea, entonces, bien orgulloso, vi la pelea, no me recordaba muy bien de la pelea que pasó el sábado. ¿Cómo es eso? Explícame eso. Eso es normal. Yo también, no. Cuando yo lo escuché. Como que no me acordaba de la pelea. Cuando yo lo escuché, dije, coño, es verdad, eso pasa. Mira, papi, te voy a decir algo. Cuando yo tuve mi primera derrota por el título mundial, yo no me acordaba de la pelea. Ok. Bueno, tus tres derrotas han sido por título. Por título mundial. Por lo que mucho tú sabes. Sí. Entonces. No es que me orienté justo antes de empezar. Entonces, yo vi la pelea un año y medio después. Y yo estaba corriendo en el fitness. Y había una viejita, una muchacha y otro tipo. Y yo estoy corriendo y puse a ver la pelea. Y yo dije, la voy a ver. Porque no me sentía preparado para ver mi primera derrota. O para ver que mi sueño se había desplomado en ese momento. Es fuerte eso. Sí, hermano, sí, sí. Trabajé desde chamaquito para eso. Entonces, yo corriendo y pegó el taco. Y pegó el taco y después como que ya lo me tumbaron y más todavía. Y yo pegué a llorar mientras corría, llorando, ¿sabes? Como que, de hecho, paré. Paré a la trotadora, pegué a las lágrimas y la viejita me dice, Are you all right? Pues eso fue en New Jersey. Y le dice, yeah, I'm fine. Is somebody, somebody's dead or somebody's something with your family? No sé, no, no, no. That's me. I lost this fight like a year ago. Y yo estaba llorando. Yo estaba llorando. Yo llorando en la trotadora. Y tú tenías headphone escuchando la pelea. Sí, sí. Lo más seguro, tú estabas... Gritándolo. Estaba más seguro. Mira, cuéntanos, Samito. Digo, no quiero imponer, ¿verdad? Pero cuenta lo que me dijiste ahorita. No, gracias a Dios que no quieres imponer. Ajá. Lo que me contaste, el momento que tuviste en la pelea, que tú estabas sentado ringside. Ok. Ah, que cuando tiran a Pitufo. Sí. Ok, cabrón, en el round que te tiran, en la segunda vez, que tú te caes, estás cortado, estás ensangrentado. Yo estoy con tus hermanos, está tu señora también. Mi esposa. Y tú te levantaste, obviamente buscando el conteo. Y cuando... No vengas a llorar aquí, cabrón. Ah, tranquilo. Si lloras, nos vamos virales, cabrón. Llora, imagínate que estás en una trotadora viendo la pelea. Entonces, cuando yo veo... Cabrón, a mí sí se me hizo el verdadero taco cuando yo veo a Pitufo buscando, hasta que encontró a los dos hermanos, y estaba su esposa también, y él hizo como que miró. Me limpia la nariz. Exacto, el limpiador de pan, y vamos a pelear. Y dije, diablo, este cabrón buscó, recargó. Él lo que hizo fue recargar motivación, energía, emocional, vamos a meter cojones. Porque, cabrón, cualquier peleador, en esa circunstancia, en ese momento de la pelea... Se quitan. No, 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 boludo. ¿Tú te acuerdas de eso? Claro. Como que un momento que te levantaste, y miraba a tu familia, y dicho, papi, cualquiera se conmueve, me dan ganas de llorar a mí, mamá, bicho. Aquí, ¿te acuerdas de eso? ¿Me acuerdas? Este, hermano, mi familia y mi hermano, especialmente mi mamá, mi esposa. Nosotros hemos vivido momentos, hermano, que nos merecíamos, hermano, ese tipo mundial. Entonces, yo los miraba como que, ya, me, ¿sabes? Me tumbaron por segunda vez, ¿me entiendes? En la primera vez que me tumbaron también los vi, pero ya la pelea estaba un poco pareja con ese primer knockdown. Pero ya cuando me tumbó por segunda vez, yo miraba a mi hermano, y él lo que me decía era como que, tranquilo, me decía, tranquilo, estás peleando bien. O sea, porque si tú ves la pelea, si él no me tumba, yo estaba ganando los asaltos cómodos. Entonces, el chamaco pegaba, ¿sabes? Un mexicano, papi, ¿sabes? Se sintieron las manos. Yo nunca he dicho esto en mi carrera, ¿sabes? En mi fucking vida de boxeador. Yo siempre he sido bien orgulloso y siempre he sido cojonú. Entonces, cuando él me da en el segundo asalto, un puño rosado que yo llego a la esquina, que ese de baileguillas, asalto yo de una chiva. Llego a la esquina, le digo... ¿Llego a una chiva? Chiva es como darle una pela en ese asalto. En el segundo asalto yo le doy una pela y llego a la esquina y le digo a Nelson, mi entrenador, Nelson Rodríguez, le digo, papi, este tipo le apesta en las manos. La apesta en las manos es que pega. Y él me dice, pero ¿cómo va a ser si no te dio? Y yo, sí, papi. El tipo me rozó un puño y yo sentí que me dieron como un bloco. Con esos ladrillos que están ahí. Yo dije, me dio como un ladrillo. Me decía, ok, pues vamos a movernos, vamos a hacer esto. Y estaba atuciendo el pie de la letra. O sea, el tercer asalto también le metí las manos. Cuarto asalto. Pero espérate, ¿cuándo pasa eso? Estamos en el segundo asalto. Él te rosa y tú dices, anda para el carajo. Este tipo tiene una pegada, cabrón. Eso no es, eso no te rompe el corazón. No, no. Bueno, en verdad, yo luego de esta perspectiva, y a lo mejor los que son bravos como yo, o los que tienen la calle al día, papi, tú estás en un ring, cuatro esquinas, no tienes para donde irte. Él tiene dos guantes igual que tú. Este, al momento de quién tiene más que quién, yo soy bien con, entonces, yo dije, papi, ya lo que quedan son diez asaltos para que se haga la pelea. Casina. Ya estoy bien. Casina, casina, casina. Espera, ya lo que quedan son 20, anda para el carajo. Papi, y lo que, lo que en realidad, lo que en realidad es una clave, una parte bien clave de, de, de la pelea, cuando yo estaba bien preparado, o sea, si yo no tengo que estar de preparado como yo estaba, papi, yo no duraba ocho saltos, pero yo estaba ready, ¿sabes? Yo me caía, yo me componía otra vez nuevo, yo estaba relax, ¿sabes? Yo llegaba a la esquina, eh, a respirar tres veces como normalmente nosotros hacemos, tres veces profundo, cuando mi entrenador me grababa, yo estaba ya respirando como si tuviera una respiración. ¿Hay algún momento en la pelea que tú dices, yo creo que estoy haciendo de historia? Hay un momento en la historia que tú dices, esto es algo especial. Papi, en el último asalto, cuando íbamos para el último asalto, mi entrenador y yo, él me habla, nosotros meditamos antes de la pelea, para, para conectar nuestras voces y etcétera, yo creo mucho en la meditación, y él me dice, it's no pain, no hay dolor, no hay dolor, nosotros habíamos hablado esto en el campamento, cuando llegara este momento tú vas a sacar los cojones, saca los cojones, let's go, you can do it, let's go, we were champions, y esa motivación este, ese extra, papi, yo me paré, y cuando yo tenía a Navarrete en las peores condiciones de la pelea, yo, se me cae el mumpis. Cabrón, vi eso. Y yo veo al, yo veo al, 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 porque el referido nos dijo en el camerino, ¿sabes? Navarrete estaba prácticamente, ¿sabes? Él estaba todo dolorido, aguantando los últimos segundos para que se acabara la pelea, y el referido nos dice en el camerino que él iba a esperar un minuto y medio, o si faltaba un minuto y medio para que se acabara el asalto, tenías que terminar el asalto, y él te daba el mumpis. Si había acción, y era un momento de acción, ¿sabes? Yo estaba dando a Navarrete el mejor asalto de mi pelea, ¿sabes? Todo. Y me paro la pelea, y él quiere darle el mumpis a mi esquina, y yo le digo, no, 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 dámelo, dámelo, y me lo puso, él mismo, no me lo limpiaron, me lo puso, y vamos a seguir por y para abajo. Vamos a seguir escuchando aquí, pero tengo, ¿eso te había pasado anteriormente? No, 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 no. Nunca, en tus 26 peleas. Primera vez en mi vida. Eso, eso, eso es un backtrip, cabrón. Y en el mejor momento de la pelea. Porque tuvieron tu flujo de... Sí, papi, yo estaba amestándole abajo, cuando yo le daba, él hacía, él sentía ya los golpes, ¿sabes? Y él estaba haciendo esto, y desde el 10, 10, 11, 12, yo le gané a los tres asaltos. En el 10, él estaba ya caminando para la esquina, medio doblado, ¿sabes? Él ya sentía los golpes del cuerpo. Entonces, en el 12, él estaba soltando las últimas balas, y yo le estaba dando por todos lados, ¿sabes? O sea, que fue mi mejor asalto, el 12. Entonces, al cortar la acción de 5 segundos, ese fue para la esquina. Y recargó. Se recuperó, y volvió para atrás, y cuando vienes a ver, ahí fue que llegaron los golpes. Vamos a terminar este Instagram Live. Sigan a Real Pitufo Díaz en Instagram. Y, by the way, sigan también a Samito Santana, mi confitrión de aquí, de cuando se habla de estos temas que yo no conozco, el verdadero caballo. Y, soy un gallo, soy un gallo, estoy bien cantado. Hay algo como atrás, ¿verdad? Eso soy yo. Hay dos cosas sonando a la vez. No, sí, eso es ver el televisor, porque estaban viendo Netflix en ese momento. Ah, ok, ok, disculpa, 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 perdón. Gracias, ok. Gallo, estoy bien cantado, los tengo bien puestos. Me siento más orgulloso todavía de lo que demostré. Nada, mi gente, la decisión se la respeto a mi entrenador, al de la esquina. Neson Rodríguez hizo un buen trabajo, hicimos un buen trabajo en todo el campamento. Vamos a seguir trabajando fuerte para darle buenas peleas a nosotros los boricuas. Hacen falta más peleas así. Christopher Pitufo Díaz está comprometido con todos ustedes, mi gente, para darle lo mejor de su carrera. Christopher Pitufo Díaz va a volver y va a ser campeón mundial. Los quiero, mi gente, y vamos a seguir dándole peleas así. Los quiero, mi gente. Estas estas dos cicatrices son con orgullo. Boricua, vamos arriba. Después de la pelea, tú te has conmovido. Has tenido un momento de sentirle una emoción cabrona de, diablo, cabrón, yo acabo de sobrevivir esa guerra. La verdad es que recibiste un castigo. Me gustaría revisitar un verte reaccionar, quizás al round 2, al que tú quieras, pero en algún momento has tenido un momento así conmovedor. Sí, mano, después de la pelea, en la misma noche de la pelea, estuvimos como hasta las 3 de la mañana en el lobby, yo, Samito, mis manejadores, todo el mundo felicitándome. Pero papi llegaba el cuarto, estaba solo y estábamos yo y mi esposa y, mano, se nos atrasan los sueños, ¿me entiendes? Es algo que, y no está en mis manos, ¿sabes? Es como que, pues, había planes futuros que queríamos ganar la pelea. En mi campamento nunca se mencionó la derrota. Yo he sido un tipo bien, bien orgulloso en cuestión a lo que es mi carrera. Y ahora mismo, pues, hay que esperar, ¿sabes? Bueno, yo hablé hoy con, con Iván. Digo, estuvimos hablando de lo de, de lo que pasó hoy con Coto, del video viral y aproveché y le preguntó, Iván te veía ganando. Sí. Iván, Samito te veía ganando también. Digo, estaría cabrón no verte ganando ni sentarte ahí con la familia. No, no, pero lo veía ganando, definitivamente lo veía ganando. Y mucha gente, aparte, para que siga tu línea, mucha gente, tú no sabes cuánta gente a mí me, 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 ok. Eh, se corre una banca desde la, desde Las Vegas. Ajá. Y me decían, papi, voy a jugarle a Christopher, ¿qué es cierto? Y me mandaban un chavo a mí para yo jugarle a Las Vegas directo. Ok. ¿Sabes? Y, y de acuerdo a lo que tú dijiste ahorita, de los elogios aún en la derrota, tú no sabes, toda esa misma gente me decía, perdimos, pero no me dolió perder porque, y te puedo enseñar los mensajes, de verdad que dio, dio, dio una buena pelea. Es que te había interrumpido, perdón, estás con tu esposa, se acabó la pelea, estás en el, en el hotel. Estaba en el cuarto y, y, mano, viendo las fotos, viendo, me, 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 lloré. Yo he sido muy sentimental. Últimamente he mejorado un poco. Antes yo lloraba de nada. Y lloraba. He hecho, papi, ahora que me estuviera llorando. Me he mejorado un poco y, y en verdad, pero, pues, lloré y, porque se nos atrasan no tan solo mis sueños, sino los de mis hijas. Yo tengo tres princesas hermosas. A mi papá yo le prometí que iba a ser campón mundial. No físicamente, sino espiritualmente. Mi, mi sobrenombre de Pitú fue por mi papá. Ok. Y ya es la tercera vez, ¿me entiendes? Entonces, pues, pero yo sé que soy joven, tengo 26 años, tengo un buen equipo de trabajo y yo sé que, que de la mano de, de, de Dios, ¿me entiendes? De mi familia, de mi equipo de trabajo, pues, aún así, si no llego a ser campón mundial en la carrera de boxeo, voy a dar las mejores pelas de, de, de Pitú Fodía, la mejor de mí, y voy a ser exitoso fuera o dentro del ring, porque no tan solo nosotros, mi trabajo, mi equipo de trabajo se enfoca en ser exitoso en, en el boxeo, sino tener una carrera segura fuera del cuadrilátero. Entonces, ya cuando tú no te dependes 100% del boxeo, es cuando tú piensas ser exitoso en realidad, porque muchos boceadores, papi, están pelados, no tienen nada. Y yo no, pues, yo, yo me comprometí en no ser uno más de ellos. Entonces, porque es lamentable tú pelear 17 años de tu vida y no tener nada, porque aún así tú tienes fanáticos y los fanáticos te, te aloyan y son hasta la muerte contigo y yo tengo mucha gente que me respeta, me la da, como dice Samito, el 98% de los mensajes son todos positivos, todo el mundo apoyándome, pero a la verdad ninguno de esos 98% de fanáticos va a ir a mi casa a darme 20 dólares para la leche de mi familia y yo, este es mí, ser responsable y ser maduro en cuestión a darle lo mejor a mis negras y un futuro seguro. ¿Tú tienes una compañía? Sí. ¿Cuál es? Star Detailers. Una compañía empezó, lo quiero hacer público para que la gente vea el equipo de trabajo que yo tengo y las personas que tengo alrededor. Yo no tengo amigos, yo tengo familia, o sea, yo los considero familia. Yo iba a decir, wow, qué duro el boxeo, cabrón, no hay amigos. No, 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 los que son, los que son, son familia. Ok, ok, ok. Y he aprendido de esto en cuestión al desglose de la vida. Yo, cuando se me cae mi pelea antes de Navarrete, yo peleaba con Carlos Castro y se me cayó la pelea, una pelea tremenda, eliminatoria de títulos mundial, el ganador peleaba con Nery. Una pelea, mega pelea, México, Puerto Rico también. So, de la nada, yo invertí como ocho mil dólares en el campamento, se me cae la pelea. Y yo, diablo, mano, me quedé casi pelado. Entonces, ¿qué hago? Y vengo y llamo a uno de mis manejadores, está aquí presente Luis Orraca. Yo conozco, yo he trabajado con Luis Orraca, nos conocemos cuando hace, ya vamos por una década de eso. Cuando yo trabajaba como publicista, eran buenos tiempos aquellos. Así que estoy familiarizado con tu equipo, ajá. Estás pelado. Luis Orraca y José me tiraron la mano al bolsillo. Vamos a hacer la guagua de detailing. Hice la guagua de detailing, de promoción, primer mes, primera semana, perdón, el cantazo. Segunda semana, el cantazo. Tercera semana, me dedico a certificar, dando cerámica, para los bolsillos que quieren darle cerámica a sus carros, que me tiren a la página para darle cerámica. Me certifique con la cerámica de Gloss Revolution y vengo para Puerto Rico, hice un viaje. Cuadré como siete carros, fui inteligente, cogí como cuatro personas para una brigada de trabajo que estaban certificados y eso fue un palo. Y hasta el sol de hoy tengo dos guaguas ya rentadas en el estado de la Florida y estoy relax y dedicándome a la cerámica. ¿Tienes algún cliente así de renombre? Papi, tengo un montón. Tengo un montón. El más que me da trabajo como tal es Paquito Lindor. Ok, ok. Que tiene su Lamborghini, sus cosas. No me gusta ver. Mencioné el Lamborghini porque obviamente lo he visto, pero tiene un montón de carros exóticos, exagerados. Bebo Pérez, el catcher de los Cardinals, también es mi cliente, que, by the way, gracias a Bebo, porque a través de Bebo fue quien me conectó con todos ellos. Tengo al contable de todos ellos, tengo a Roberto Lomar. Roberto Lomar, yo le hice el Maybach en cerámica y me dice... Mira, yo tengo un Maybach también para que... Entonces, cuando yo le hago el Maybach a Roberto Lomar en cerámica, yo lo veo y me dice, tengo un yes privado para que le des cerámica también. ¿Qué? Así, humilde, bien buena gente. Este... El coro ya le damos cerámica. Mira, si tú supieras a mis tenis, porque yo estoy en las dos patitas. Ok. Este... Mira, yo tengo una historia que quiero contar, que te la conté. Cuando hablamos el otro día por teléfono, te la conté, pero la voy a contar aquí. Pero antes, quiero decir mi... Porque obviamente tú estás en la pelada, tú sabes que esto es un momento histórico, se están dando ahí bien cabrón, duraste la distancia, estás de acuerdo con, ¿verdad? Con la manera que se acabó. Pero esto es lo que yo he pensado del boxeo. Y le atribuyo esto a un poquito a Mayweather. Que yo me acuerdo cuando yo era chamaquito, ver una pelea de Tito, era ver muchos puños. Dos tipos dándose cantazos. Eso es lo que yo pensé. Y de momento, eso no fue así. Dejó de ser así. Pues llega Mayweather y... Eso es Mayweather. Sí, llega el dar y tratar de que no te den. Pero das poco también. Bueno, todo depende de... Digo, estoy hablando mierda. Si estás hablando de una mierda, cabrón. Pero la cosa es esquivarte, jugar, enfatizar la defensa. Ahorita, off the record, tú dijiste algo de peaje. Es como tienes que pagar el peaje. Exacto. Pues diste un ejemplo perfecto. Tú pasas por el peaje y tienes que pagar el peaje. Porque este cabrón era más grande que tú. Sí. Navarrete tenía más rich. Tú para hacer cantidad le tienes que pagar un peaje. Para yo darle, yo tenía que cogerle un golpe o dos. Exacto. Esa era la realidad. Este, me gustaría ver algún round. Vamos a verlo. Y verdad, a ver tu reacción lo podemos detener. Creo que lo más prudente es ver el último que... Sí, pon el último para que la gente vea ahí el... El último que ahorita, off the record, hablamos de todos, hermanos. Del último. El 10, el 9, el 11, el 12. Fueron un tremendo asalto. Ok, déjame antes, dime. Quiero que sepan que yo vi esta pelea en México. Entonces, nosotros vimos la pelea de Berlanga. En realidad, nosotros salimos del hotel y cuando digo nosotros, me refiero a Carlitos y yo que estábamos ahí en México. Nosotros pensábamos, en México es una de las mecas de boxeo. Esta pelea va a estar en toda la ciudad. No encontramos la de Berlanga. Terminamos viéndole un cabrón celular en un hurel. Y fue la primera pelea de Berlanga que ganó por decisión. Ajá. Que se supone que te hubiera dado tiempo a llegar a un lugar. Yo hablé contigo. Yo hablé contigo antes. Pues la cosa es que seguimos buscando y es como que, bueno, ahora va a pegar el Navarrete. Y encontramos un lugar. Y vimos tu pelea. Un restaurante. Sí. No, era como una barra. Una barrita. Era como una barra. Entonces, fuimos y estábamos rodados de mexicanos que no podemos como que... En verdad, bicho, todo el mundo ahí estaba claro de que ahí ya habían dos boricuas. Y... Debo decir con mucha seguridad que la gente te la dio. O sea, fue una vibra bien de como que... Porque nos lo dijeron los mexicanos. Nos lo dijeron como que, mira, el tuyo representó, cabrón. Este pinche puto pelea. La meta. Bien chido. Ok. Vamos a ver el último round, por favor. Eh... Lo, 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 lo... Cuando tú quieras lo deje. Chacan ham, just the fighters. Nelson Rodríguez. Hay que ver el dios aquí. No, mi Dios. 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 Y mirá como que Díaz responde. Y mirá como Navarrete es dispuesto a deslizar. voy a pararlo aquí y le voy a dar el river porque esto está bueno que tú estás pensando tú ya ya tú a ti te habían quitado un punto tú dices aquí tienes tengo obligado que tumbar a este cabrón yo no estaba pensando en el knockout yo estaba pensando en darle la pelea más dura de su puta vida mi entrenador en la esquina sabes yo llegué y tuve 15 segundos para recuperarme y tomar agua y etc él estuvo 45 segundos hablándome sobre lo que hablamos en todo el campamento cuando llega la hora de sacarlos a pasear quiero que tú saques los cojones a pasear it's no pain como te dije no hay dolor no hay sufrimiento tú trabajaste para esto tu familia te está mirando tienes a tu gente ahí a lo tuyo vamos a sacarlos vamos a sacar los cojones vamos a pelear y cuando yo veía eso yo le dije yo no miré a él yo estaba sabes enfocado en lo que reguló la pelea y yo le dije vamos a pelear let's do it let's fucking do it vamos a pelear y ahí salió la bestia y en realidad uno hace ajustes después de hablar con tu esquina como que una vez tú estás yo siempre me he hecho esta pregunta tú escuchas lo que te dicen y tú haces ajustes y claro claro por eso te digo yo creo mucho en la meditación porque ya cuando yo y mi entrenador meditamos sabes la única voz que yo escucho es la de él entonces puede haberle regulú que sea pero lo hago porque yo hago yoga hago hot yoga y cuando tú haces hot yoga o yoga normal tú luego que estás escuchando la voz del maestro entonces pues literalmente lo hago lo mismo lo cuanteo las peleas y me ha funcionado me ha funcionado bien vamos a darle rewind para que veamos un poquito de este rafagazo de puño aquí esto está bien cabrón dale que pelea cabrón diablo mira ahí él estaba resistiéndose él estaba el corazón de un león escucha lion's heart buena pelea bueno buena pelea no plough forward y just punch and hope and look for something navarrete in complete control having dominated scored three knockdowns up huge on the scorecard ahí ahí lo conecté bien con esa derecha ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Gracias! ¡Aipo! ¡Aipo! ¡Es emoción! ¡He's thinking back to how hard it took him to get here! ¡He's thinking about his kids! ¡He's thinking about everything right now in his life! ¡Strip it down to its pure essence! ¡It's a magnificent sport! ¡No tire! ¡No tire! ¡No tire! ¡No tire! ¡Una gritería cabrona! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Ahí me para! ¡Ahí me para la acción! ¡Ahí fue! ¡Ahí me para! ¡Ahí me para la pelea de ponerme el Mount Peace! ¡Ahí ya va a agarrarte con un poquito de aire! ¡Cuál pensé en cuánto segundo! ¡Cae en cuestión de ya no hay presión encima de mí! ¡Cojo baba! ¡Y ahí empiezo otra vez! ¡Y cuando te digo eso! ¡Hace sentido! ¡Hace efecto! ¡Porque yo normalmente! ¡Si yo estoy peleando! ¡Y el referee para la pelea! ¡Lo que sean 5, 6, 10 segundos papi! ¡Y tú haces una recovery! ¡Y más si tú estás bien preparado! ¡Y los mexicanos vienen ready papi! ¡Este tipo se recuperó papi! ¡Y ya! ¡Cuando vienes a ver! ¡Si le das play! ¡Vas a ver! ¡Otra cosa! ¿Tú quieres ver lo demás? ¡Sí papi! ¡Oye por lo más! ¡Estamos aquí! ¡Yo me disfruto de eso también! ¡Porque en realidad es parte del show! ¡Claro! ¡Como tú puedes describir! ¡Samito! ¡La foto está borrada! ¡Como tú puedes describir Samito! ¡La vibra! ¡En el público! ¡En el público en ese momento! ¡Claro! ¡Ha hecho otra cosa cabrón! Es que te iba a entrar en una comparativa de Miguel Cotto que es lo máximo que ha pasado por el Marcelo Square Garden pero no sé si tú has estado ahí pero para el que has estado ahí y no estuvo en la pelea del sábado más o menos en la misma vibra y todo el mundo cabrón la gran mayoría de la gente allí eran boricuas y los que gritaban eran Pitufo la vibra era para que le dieran inyección a Pitufo de motivación si esa pelea vamos a suponer que esta pelea hubiese sido hace 6 meses en cuarentena total sin público ¿Tu desempeño hubiese sido diferente? ¿El público te funciona como Adrenaline Rush? Mira, el público es una parte bien clave en cuestión a lo que es el boxeo pero en el momento de mi carrera que yo me encuentro y mi vida como tal yo no mezclo las emociones del público con mi pelea yo saqué cojones y hice lo que hice porque mi esquina me lo pidió si mi esquina me hubiera pedido boxea yo hubiera boxeado si me hubiera dicho vamos a hacer esto yo lo hubiera hecho yo hice eso los últimos 4 saltos y era el plan C el plan A que era boxear nos dominó y nos tumbó en el cuarto yo estaba ganando 1, 2, 3 cuarto me tumba cuando cambiamos al plan B que fue usar el ángulo y de esto me entraba con el Opel y ahí fue que otra vez me llevó entonces ya el plan C era papi suelta a los leones vamos a berrear y vamos a ver qué pasa ¿Tú escuchas al público? yo le escucho yo le escucho y otra cosa en este momento estamos vamos ahora a ver el fin de la pelea escucho y cuando escucho del público me explico escucho voces reconocidas mi hermano mi esposa escuchaba a mi esposa Christopher dale tranquilo que yo escuchaba todo eso o sea voces reconocidas no tan solo a cualquier persona yo pensaba a mi no me escuchaste no tú no eres reconocido yo hubiera pensado que mi si yo estoy en una pelea y Vero está ahí yo me imaginaría que Vero me dice tírate acaba ya esta mierda como que no no va a estar apoyándome a que yo siga peleando y me imagino que eso es complicado para tu esposa como que dios mio incluso eh pararon la pelea por ella porque ya yo estaba cogiendo varios cantazos obviamente venía de ya no había manera de ganar la pelea ok y cuando mi entrenador va a parar la pelea mi esposa misma le dice Nelson ya párala párala Nelson ya porque ya era mucho el castigo entonces yo normalmente orgulloso al fin cojono me paro y me choco los guantes así voy ya para adelante a pelear otra vez o sea yo estaba ya aturdido me entiendes no estaba en el lugar como tal y la pararon y en verdad yo miro a Nelson porque la paraste porque encojonado pero después miro y digo si es verdad es verdad ya estaba ya te iba a decir algo no no eso mismo a explicar cuando él dice que para la pelea que no fue el referee como tal sino fue la esquina que tomó la decisión pero ahora es que me vengo a enterar o sea de lo que él está diciendo que fue que fue su esposa quien le dijo porque estábamos bien cerquita la esquina y rápido corta a la próxima pelea pitufo y adiós y por qué la esposa había estado en el skybox adiós verá que pasó pasa si quedan en el hotel que pasó vamos fue una buena decisión claro porque era mejor disfrutar este momento seguro tu sabes tu seguridad con pitufo aquí que pues terminar la pelea y quizás hubiera recibido más castigo viste el vídeo que hizo playmaker lo vi que te pareció bueno brutal como te digo yo nunca había visto este feedback brother yo nunca había visto este feedback de una derrota una derrota cabrón esto es otra cosa ajá perdón este mano Puerto Rico me la da que es más que eso a mi me encantaría pelear la esquina una pelea como esa de grande navarrete o el que sea título mundial pelear la esquina local porque muchos puertoricanos no pueden viajar no tienen presupuesto o muchos fanáticos del boxeo no tienen el el dinero para viajar y me gustaría pelear aquí para que la gente se viva estos momentos como Wilfrotto me peleaba con Zárate pintor Tito pelea aquí en el clemente mucha gente tu ama mucha gente que que llenaba los coliseos yo tengo el potencial para llenar un coliseo a máxima capacidad por segunda vez lo llené completo fuera de Puerto Rico la primera vez lo llené por título mundial con hito segunda vez lo llené con con navarrete y ahora si me hacen una tercera oportunidad aquí en Puerto Rico lo exploto también y no tiene que ser por título mundial porque la gente ya sabe cuál es el calibre de pelea que yo traigo y eso le gusta al fanático vamos a ver ahora esta parte va a ser difícil si quieres detenerla me deja saber no métele ahí está dámelo dámelo si otro navarrete ya está fresquecito ahora tira ahora tira más golpes ahora tira más golpes ahí me cogió con la derecha y tú estás cansado porque yo le diste ya me cogió a la derecha ahí ya estaba ya estaba ya destimado ahí estaba ya destimado ahí ahí yo me pongo la rodilla 7 yo escuchaba todo y me paré vamos a pelear dale vamos para allá yo iba para allá a pelear yo iba a pelear el instinto ¿me entiendes? ahí está esto está bien fuerte cabrón eso está súper fuerte cabrón diablo qué deporte brother este cuando tú ves esto qué tú piensas no no orgullo este obviamente decepción porque pues le fallé a mi mamisilla a mi familia no lleve el título pero no le fallaste cabrón lo que pasa que yo personalmente yo hablo con mis nenas como si fueran adultas y con mi hija mayor con mis gemelas también y le decía papi va a ser campeón mundial papi te va a traer el título mundial y eso me 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 tocó un poco me lastimo pero pues es algo como que parte de la vida cae bajar y yo imaginaría también que el de verdad en una carrera al final del día Samito obviamente sabe más de esto lo importante es conseguir otra pelea y con este desempeño la gente quiere verte pelear de nuevo definitivamente la pelea la vieron ochocientos tres mil personas ochocientos tres mil personas eso me imagino que yo creo que ninguno había hecho eso muchos viewers o sea eso nos da la la pauta de saber que vienen peleas futuras y pues desarrollar seguir desarrollando tengo como te dije tengo 26 años pero aclaro también que a los 30 me quito cuatro son cuatro años de pitufo y lo que yo nací en cuatro años pues no lo haré más nunca tengo una familia hermosa como te dije estoy trabajando ahora en mi sueño fuera del cualidad pero junto a mi equipo y de hace cuatro años voy a estar bien yo creo con la pregunta que tú que tú hiciste con la demostración que yo pitufo yo estoy bien seguro que esa derrota sí le resta pero no le resta tanto a si no hubiera hecho esa misma demostración que quiero decir con esto que yo estoy seguro que si no se hubiera levantado en el segundo round yo estoy seguro que pitufo va a tener otra oportunidad por un título mundial oye él lo dice en el video o sea él lo dice yo voy a ser campeón mundial y yo creo en eso porque él tiene el potencial para ser campeón mundial que no fue el momento ahora pues no fue el momento ahora pero de que en algún momento lo va a hacer claro que lo va a hacer tiene las cualidades y tiene los cojones lo demostró y esta pelea papi pueden dar una revanchada mandatoria que yo sé que eso es parte ya de un contrato y que no está estipulado pero le dan una revancha mandatoria o sea los muñecos pueden cambiar y yo sé que la compañía promotora puede ganar también aquí todo el mundo va a ganar puede pasar como tú describirías vamos a suponer que mañana puede echar para atrás en el tiempo y volver a arrancar la pelea y tú tienes el conocimiento que tienes después de haber peleado con Navarrete ¿qué ajustes tuviera hecho? hermano no ajorar la pelea un poco boxearla a media distancia no a la larga porque cuando yo tuve la mejor desempeño fue boxeando a media distancia le llegaba con buenos golpes pero cuando yo retrocedía hacia atrás era el que me cogía con las manos largas en vez de aguantarlo moverlo rotarlo retrocedía hacia atrás y era el que me llegaba con los ojo pelco las manos largas pero además de eso todos los planes estuvieron perfectos hermano yo ejecute bien no tengo excusas no sé en verdad de dar excusas siempre me mantengo enfocado en lo que mi equipo me dice mi equipo todo mi equipo y todo el mundo está contento hermano y creo que en un futuro si se puede pelear otra vez una revancha o después esperar otra oportunidad de este otro mundial yo voy a estar pasivo esperando por el momento yo voy a estar sabe entrenando me han hablado de dos peleas tú no fight y después pelear una pelea grande en marzo eso es lo que lo que pinta por ahora te pregunto tú que estabas de la corta y la larga distancia tú estabas haciendo una pelea al principio a corta y distancia que decía puñeta a tu hermano le decía puñeta ese es el tren que tiene que seguir no 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 o sea hoy ganamos con ese tren de pelea hoy ganamos cuando no en el knockdown cuando te quitan el punto ese punto ese momento te cambia psicológicamente me afecta un poco porque pero explícale porque le quitaron el punto el punto el punto me lo quitaron porque yo le estaba dando la espalda pero en realidad cuando estaban en los amarres tú no puedes darle espalda hasta que no te digan break eso porque los amarres se dan golpes también eso yo le estaba dando golpes él se viraba la espalda y después se quejaba y lo hizo como tres ocasiones entonces en una yo le hago así literalmente le di suave pam y le di en la espalda pero él se viraba sabe él no era que estaba frente a mí él se viraba y yo le di ni siquiera la espalda normal como como que me arrasarte como que me arrasarte y me quitan el punto entonces yo le digo mira él se está virando porque él mismo nos explicó en el camerino cuando se dice break pasa atrás sin tirar protegiéndote por si acaso sale un golpe llama la pata y te dan porque tiene que contarte como quiera y él los amarres cuando él decía break pues ya él estaba virado completo para allá con las manos alzadas así y yo mano pero eso no es el patrón el patrón de amarre que se supone que se sea entiende supone que el árbitro te separe si eso me parece por la manera en la que me lo estás describiendo me parece como el truco en la NBA de quedarte quieto floppy floppy para que te den el foul a ti claro claro es como un truquito eh como tú describirías a Navarrete bueno un tipo duro este eh super humilde tremenda persona compartí con él después de la pelea wow de verdad eso es awkward nos sacamos una foto con el sombrero y todo de como de mariachi así este mano tremendo tipo se merece lo que lo que ha tenido un tipo duro dos veces campo mundial no es fácil conseguir un título mate yo no soy campo mundial y soy un peleador duro no es fácil conseguir un título imagínate dos eh tremendo pegador pega duro con cojones cuando me daba yo sentía gacho que me daba con 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 ladrillos pero nada este tremendo tipo lo de eso es lo mejor del mundo y tiene un buen equipo alrededor tiene buenas personas alrededor y le deseo lo mejor del mundo y pues acaso verte este este podcast saludo navarrete dios te bendiga mucho y que sigas adelante duro se ha hecho humildad hasta cabrón ha hecho cabrón me quito el sombrero ante ti tanto me arrepiento tanto de no haber conocido de ti de verdad cabrón me siento orgulloso de ser puertorriqueño por ti cabrón no te voy ni a mirar mamabicho jajajajaja diablo bro que orgullo cabrón no definitivo imagínate haber estado allí borlo haber estado allí obviamente con su familia ver toda la gente, cabrón cuando dan la decisión obviamente que ya paran la pelea todavía la gente, ¿sabes? Normalmente, normalmente el boricua, si tú ganas eres el mejor, si pierdes eres la más basura que ha pasado cabrón. Somos los peores. Somos los peores fanáticos. Somos unos fanáticos de mierda. Sí, sí, no, y lo digo, y yo siempre lo he dicho pero en esta pelea cabrón, todo ha sido contrario y yo estando allí viendo viendo desde el lado de acá el fanático, cómo estaba reaccionando el fanático, ¿sabes? Cabrón, definitivamente hay que uno dice puñeta, qué bueno ser boricua definitivamente. Pitufo, quiero que sepas que para tu próxima pelea cuenta con nosotros para cualquier actividad promocional obviamente vamos a estar siguiendo tu carrera de súper de cerca el micrófono es tuyo, si quieres promover tu Instagram algo, la compañía de detailing por favor. Bueno, nada quiero empezar primero a mi hermano, te mando saludos, mi hermano mayor. ¿Cómo se llama? Rubén Díaz Rubén, tu hermano es mejor que tú Rubén, belleza, te quiero bendiciones. Nada, te mando saludos a mis hermosas hijas, papi las amaba mucho a mi esposa, a mi mamá nada de esto si fuera realidad sin ustedes, a mi equipo de trabajo que esté conmigo, Luis Borraca los borraca, al pato este que está aquí él fue el culpador del connection porque él fue el que me setió para todo eso papi, así que gracias a mí has tenido tres veces por ti te lo mundial nada, agradecerle a toda mi familia, a mis abuelos que si los dejo me llaman ya mismo abuela, te amo mucho, abuelo te amo un montón, abuelo Rubén, abuelo Melquiade abuela Milagro y nada, agradecido con Puerto Rico entero que creo que la vibra y el apoyo ha sido bien positivo, gracias a todo va a seguir dando lo mejor de mí cada vez que escuchen pelas de pitufo espero que su apoyo, como siempre lo hacen y nada, no llego al título mundial en esta ocasión pero pues para la próxima prometeré trabajar más fuerte y hacer más sacrificio antes de la pelea hubo una conversación que alguien grabó, inclusive creo que lo vi en tu Instagram, en donde están los dos hablando, y se preguntó, ¿te preparaste? sí, sí, yo siempre estoy preparado, ¿cómo son esos encuentros? ¿qué es más incómodo? ¿hablar con el peleador antes de la pelea o después? yo no por lo normal, yo cuando veo a mí contrincante, no importa quién sea yo me gusta siempre saludarlo o sea, enseñarle lo profesional que yo soy fuera del cualilátero porque a mí no me gusta eso de estar roncando o estar que si no, que te voy a romper la cara, a mí tampoco es como que pues, está bien que se haga para promocionar, si el promotor habla con nosotros y para vender la pelea pues se puede hacer pues cuestión de promoción, pero no me gusta hacerlo, me gusta ser siempre bien profesional en lo mío, por eso es que a lo mejor Navarrete me respeta tanto, además de la buena pelea que le di, pero si tú le preguntas a cualquier otro oponente, yo le he dado comida a mis oponentes el día del pesaje o sea, yo le he dado, mira, mira, que eres como el cobre también envenenado, un asopado ahí con veneno yo le he hecho yo le he hecho y pues mi personalidad, creo que soy yo, el Christopher Díaz chamaquito del campo que trata de decir siempre la mejor versión de él y hasta el Sol pues todo el mundo me respeta por eso mismo de Barranquitas, ¿verdad? Barranquitas pa'l mundo, Christopher el Pitufo Día, te queremos un montón eres un orgullo cabrón pa' Puerto Rico y definitivamente los próximos combates no me los pierdo, voy a estar inclusive me gustaría estar allí Horraca, puñeta tírate algo ahí el número hay que llamar para la cerámica ah ah, número de para el Detailing ah, papi manda caliente muy bien que te recuerden a la verdad que zorra a la verdad que zorra a la verdad que zorra venga gente, estaremos todo este mes trabajando en cuestión de lo que es Star Detailers cerámica de 4, 5, 6, 8, 10 años para botes, carros, guagua lo que ustedes quieran pueden llamar al 939 232-2617 si no les contesto escriban un mensaje para saber que es cuestión de lo de la cerámica y nada una vez más gracias gracias a todos por 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 apoyarme en Instagram pueden seguir como Real Pitufo Día en Facebook como Christopher Pitufo Día súper agradecido y nada Dios los bendiga a todos los quiero mi gente vamos arriba ahí está Samito ¿dónde te seguimos? pues papi ya tú sabes Samito donde es Cua Santana en Instagram hoy hoy Dios yo no sé si tú vas a subir esto hoy pero los jueves tenemos los bloxeadores donde yo reuní varios colegas blogueros los mejores estás rompiendo cabrón by the way déjame decirlo yo estás rompiendo con el contenido Samito Santana con todo lo que te odio en nuestra vida personal tenemos que reconocer que estás rompiendo con tu contenido así que gracias papi y quiero dejarte saber que tú fuiste parte de mi escuela para que yo haces lo que estoy haciendo hoy día pero los jueves reuní a los mejores blogueros de boxeo y se llaman los bloxeadores donde hoy específicamente vamos a hablar de la pelea de Pitufo y irónicamente lo vamos a tener en nuestro podcast vamos a estar hablando un ratito con ellos y nada me consiguen como Samito en Instagram en Instagram en YouTube y en Facebook como Tres Rons con Samito Samito Santana también sígame a mí como Chentirach Corillo si te gusta este contenido dale like que hay un montón de gente que está viendo los videos que no están suscritos al canal suscríbete y dale a la campanita nos vemos ¡Suscríbete!